¡Tema Nuevo Disco Nuevo! Ania 97 Y ese tema se lo voy a dedicar a mi compadre Kiwi Y todos los patos de la ropa El impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! El Salón de Ubal Se llama La Comita ¡Para ustedes hoy! El impresionante Omar Rojas ¡Adiós 97! ¡Para el Concho! Su pequeño riel La pequeña tarde Allá en Castilla ¡Tenéis sonido de la mora! Toda la banda allá en Santa Martí La paleta es gigante Siempre con los pequeños sonidos de la mora ¡Tenéis sonido de la mora! ¡Tenéis sonido de la mora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no me rechame! ¡Impresionante! ¡No quiero un par de las sueños! ¡Adiós! ¡De la bella Marillones! ¡La señora Rosario! ¡Ella es mamá de Javi! ¡La señora Lidia! ¡Pedazo! ¡Mamá de su chiquibobón! ¡Qué hay me gusta! ¡Qué hay me gusta! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Omá Rojas! ¡Para el molino doble S! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Y para la Fania pa' mí! ¡Y llegó con ya! ¡Impresionante! ¡Omá Rojas! ¡El grupo! ¡Al famoso monstruo! ¡Oh, grito banana! ¡Impresionante! ¡Mi compadre chica! ¡Mi hermosa Brenda! ¡La princesa mía! ¡Los nenes del sabor! ¡Y ahora! ¡Impresionante! ¡Para el viquen! ¡Siempre con la barra! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Omá Rojas! ¡Mister Pato también! ¡Ya vengo con la barra! ¡Quiero vestir una ciudad! ¡Ya presente la barra! ¡Que te pone sabor! ¡Sabor! ¡La panza del perquedo morido! ¡Para mieles del sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Póntame! ¡El rapido cheto y el viejito! ¡Su bebe chica! ¡Sabor renita! ¡La princesa mía! ¡El piqui siriatita! ¡Sabor y bar! ¡Papichola y el achiato! ¡Y el piqui! ¡Se detenése! ¡Por que te des! ¡El piqui lo que te des! ¡La noche de la barra! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ona Rojas! ¡Me hecha más lojona! ¡No pinta Martínez! ¡La coqueta! ¡El famoso cita! ¡Sabor y barri! ¡Siempre con la maria! ¡Papichola y barri! ¡Papichola y barri! ¡Papichola y barri! ¡Papichola y barri! ¡Siempre con la maria! ¡Siempre con la maria! ¡Escribe con la maria! Para la tata, la mala, la Miguel Hidalgo La buena, buena amor, mando en su estimada amiga Belén Buenas noches, para Trebo, Zona, Sol El tigre, Santa Inés, San Guatepa Para Trotty, San Jerónimo, San Cañón, Plan Para echar los puños y poderes, Santa Inés, San Guatepa Pobrecidad de Raúl, el sonido romano El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas El mar, Dios Impresionante Para traerla al barrio, la preciosa, su esposa Cuando se acompaña, la mejor descontento Una gombia de Colombia Impresionante Un saludo por el famoso Sherry Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas El 46 Datos cuesta Impresionante Para la bella Marignoli Su chiqui mojón Cáime con mar El que se come todo eso Uy que manja Al día Hay siete Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Cáime con la mano Cáime con la mano Para la bella Marignoli Niki Santa Inés Aguatepa Impresionante Sonido Fania 97 Un saludo para el Henry Allá en la cana Saludotes de parte de Omar Rojas Saludotes de parte de Omar Rojas Saludotes de parte de Omar